Ya ha terminado una larga jornada de UEFA Champions League y solamente queda sobre el césped el confeti, la felicidad del FC Barcelona después de volver a levantar un título, un título que se le había escapado la campaña pasada frente al Olympique de Lyon, cuando allá en Turín, apenas al minuto 33, las francesas lo estaban ganando con comodidad. Y así parecía repetirse la historia en esta ocasión en suelo holandés, en concreto en este estadio, el del PSV Eindhoven en Holanda. Y es que el equipo del Wolfsburg arrancó ganándolo con autoridad, no quiero decir comodidad, pero sí con autoridad, y entonces al medio tiempo aparentemente apareció ese Barcelona del que se había hablado en la previa y del que también habían hablado sus protagonistas. Un Barcelona maduro, un Barcelona con la capacidad de darle la vuelta, a pesar de que Alexia Putellas no fue de la partida y apareció apenas en el minuto 88. Así entonces es un equipo que ha llegado a tres finales consecutivas, ha ganado dos de ellas, se acerca poquito a poco al gran dominante como lo es el Olympique de Lyon, pero todavía hay muchos capítulos abiertos como el de los fichajes, como el de un equipo que tiene que empezar también a hacerle frente a lo que sucederá en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda 2023. Muchas de las futbolistas que vimos hoy sobre el terreno de juego no estarán ahí y esa es una asignatura pendiente para la Federación Española y que indudablemente también le afecta al Barcelona. Del otro lado, un equipo del Wolfsburg que se va muy cabizbajo a casa, lo ha hablado también su entrenador Struth diciendo que debieron de haber sido mucho más solventes, un Barcelona que en defensa cometió errores al principio, pero mucho más graves fueron los del Wolfsburg, permitiéndole espacios a un equipo que metió el acelerador a fondo, que trabajó con cambio de ritmo, que trabajó con los canales, esos que tanto destacábamos en la previa, los canales holandeses, los canales que tanto han influido simbólicamente también en el fútbol español, desde Johan Cruyff y compañía. Así entonces se cierra un nuevo capítulo de UEFA Champions League con una muy buena organización comparado con lo acontecido el año pasado en Turín, en donde fue una final muy compleja, una final que en términos de organización dejó mucho que hacer, y esta seguirá entonces avanzando con algo mucho mejor, pero todavía algunos tachecitos para la UEFA, así que no me quedan souvenirs para llevarles porque no estaban vendiendo, pero esperemos que después de esta Copa del Mundo de 2023 sí existan. Ha sido un placer llevarles esta cobertura desde Eindhoven con la gran final de la UEFA Champions League. Gracias por ver el video.